hola seres divinos bienvenidos a canal taro medio en mi nombre es macarena muy bien vamos a comenzar una lectura nueva para ti déjame mezclar un poquitito aprovecho para decirles que no se olviden de suscribirse dejar un mensaje va campana seres divinos energía para mi estar divina para el día de hoy para cuando tú llegues estas energías o estas lecturas a pesar de ser día a día diarias son lecturas que muchas en muchas ocasiones son muy profundas porque justamente es un canal donde busca ayudarte desde el ámbito espiritual si mi trabajo se debe a eso encaminarte o ayudarte no me está faltando tu energía por eso estoy hablando el murci ya se encontró su lugarcito y yo no me puse el micrófono aquí muy bien tus primeras energías me encanta la carta de los amantes creo que no me está saliendo bien este cuestión no me está enfocando muy bien la carta de los amantes la carta de las posibilidades 7 de copas 7 de copas qué bueno muy bien no me está enfocando la cámara muy bien aries presente la carta de el rebelde y la carta del 5 de bastos que habla de una situación que te impide manifestar algo si acá obviamente esta lectura de hoy habla de amor si por la primera energía que la energía de los amantes así que hoy vamos a hablar de amor es que es que aquí veo una situación de una persona que con respecto al amor tiene oportunidades o va a tener o tiene y muchas probablemente y sin embargo la actitud que estás teniendo con respecto al amor es una actitud voy a decir una palabra pero no significa que seas tal cual pero es una actitud como soberbia pero no es que seas soberbia mi serso o soberbio si sino que te estás protegiendo es como una coraza si es una situación de es como queriendo liderar las cuestiones y muestras no estás no estás logrando calmar tus ansiedades o otros miedos internos si tu pelea contigo mismo ojo a la luz hay murci rey de bastos acá hay un rey de bastos muy pasional wow les dije que había muchas opciones rey de oros de pentáculos clarifícame esto es más bien en el pasado si en el pasado como que has tenido otras opciones y sin embargo es como te dije tenías muchas posibilidades el 2 de bastos y los amantes habla de muchas posibilidades muchas personas que quisieron quizás tener algo contigo si esto no aplica para ti hoy vamos a hablar de amor es porque espera que ya siempre clara del oriente siempre tiene algo para todos y sigue sin enfocarme la carta este 7 de espadas justamente habla de una persona que tiene muchos o tiene o está trabajando en sus limitaciones mentales son a mí no me gusta decir la palabra trauma pero sería el caso que tiene que ver con todo lo que me dijo cara es fuerte clara no tiene el filtro si no tiene filtro murci no no tiene nada ser políticamente correcta o sea ella larga las cosas y que 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 las nubes y el sol junto es como te dije antes tienes todas las posibilidades en las manos sin embargo te 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 engañas a ti mismo si caminos abiertos estabilidades ahora vamos a preguntar en qué sin embargo o te mientes a ti mismo nuevamente otra persona un rey de espadas ya voy a preguntar qué está sucediendo acá ser divino clarifícame el rebelde por favor aria presente la energía de aria ay murci qué susto que te diste perdón hijo qué susto que te pegó vamos a sacar eso de ahí murci si volvemos 7 de pentáculos clarifícame el 5 de bastos por favor que eso es lo que me preocupa clarifícame el 5 de bastos la emperatriz y esta carta del 5 de copas que nuevamente es un 5 es como que hay muchos cambios en tu vida de aquí en adelante si el 5 de copas ve una persona que está llorando lamentándose de algo del pasado pero rápidamente vas a asumir tú como te digo imperio me viene a la mente poderío ahí está tu poderío o sea tiene rápidamente una actitud de poderío ojo con el tema de auto boicotearse ojo con ese problema para muchos de ustedes están aislados son muy ermitaños muy antisociales les gusta estar mucho muy caseros sin embargo en el pasado ustedes tuvieron una vida amorosa bastante activa y hoy por hoy están más que como les dije yo auto engañándose o también ese diálogo interno porque el 5 de bastos habla de algo interno negativo si por ejemplo yo no ya no no tengo condiciones de tener ese tipo de vínculos yo ya estoy muy cansado cansada me vuelve a salir reina de pentáculos mi querido ser divino compartiendo el reina de bastos acá hay mucha gente si acá hay muchas personas involucradas puede ser familia sin muchas personas involucradas hacía mucho tiempo que no me salía todo esto o tengo tres reinas la emperatriz dos reyes y la carta de los enamorados como inicio si abajo del mazo tenemos el 10 de espadas aquí hubo mucho dolor pero el dolor es lo que hace justamente que tú salgas de donde estás y agarres una fuerza interna casi que diría sobrehumana y la carta de los amantes nuevamente yo voy a pedir información porque esto está muy complicado con tanta reina con tanta cuestión lo importante aquí que te tengo que decir dos cosas con respecto a lo laboral tus caminos están a punto de ser destrabados o hay algo que hay algo estable en el tema laboral si en el tema laboral hay muchas cartas en tema laboral porque es como el momento de comenzar a juntar las uvas y las uvas es cuando venga o sea desde el momento en que en que tú tomes la actitud de aries que la actitud del emperador es la rebeldía la de cortar y tomar decisiones liderazgo liderando tu vida a partir de que tú tomes una decisión que todo en la vida son decisiones tú comienzas a no solamente tener oportunidades sino a recoger los frutos de esas oportunidades si en lo económico estoy hablando voy a preguntar la economía para mi ser divino con ese nueve de pentáculos y ahí tú vas a comenzar a crear estás pensando en crear una nueva vida para ti que es esta esta emperatriz en la economía la luna es que te ocultas es como que tiene te ocultas te encierras no cuentas tienes un miedo impresionante pero no sé a qué ya voy a averiguar acá estás tú mi querido ser divino con problemas casi que diría yo emocionales interesantes o sea interesantes no en el buen sentido interesantes en lo en la en lo grave si en la cuestión que te que no te permite avanzar te encierra entonces tú tienes dos energías tú sos el que elige acá todo en la vida se se trata de una decisión tú vas a tener que decidir en actuar como el líder de tu vida o continuar encerrado con miedo tienes las dos energías así muy fuertes tienes que decidir en comenzar a recoger los frutos y empezar a manifestar de forma positiva y comenzar a crear una nueva vida que la emperatriz o vas a continuar un tiempo más no toda la vida pero un tiempo más más largo como que la penuria va a ser más larga en cuanto a las desequilibrio emocional por ejemplo estrés ansiedades y ese tipo de cuestiones clarifícame por favor vamos a preguntar por qué tengo tantas reinas y tantos reyes porque tantas reinas porque tantos reyes nuevamente otro otra persona los vicios y la terquedad de capricho en la casa puede ser una familia muy grande que que está comenzando una nueva etapa así noticias distantes de caminos distantes uniones negocios que llegan la victoria y las monedas y las riquezas yo ya les había dicho que en la economía ustedes van a tener un antes y un después y aquí tenemos el dinero la victoria y los acuerdos comerciales puede ser que sea un lugar de trabajo donde haya muchas personas o estés compitiendo en lo laboral con muchas personas también y lo otro en lo romántico puede ser que haya un entorno familiar hay un entorno familiar que no te está apoyando en algo si hay un entorno hay una madre una abuela una hermana un padre un tío aquí hay o sencillamente alguien que te está volviendo loco o loca porque el cinco de bastos habla de discusiones de de personas que que ocultan cosas de personas que te afectan en lo cotidiano si está alguien te está afectando con lo que dice sí o con lo que hace y te está afectando de tal manera que tú te encierra y la cuestión no es encerrarte la cuestión es que tú utilices esos esas agresiones verbales o sea lo que sea para que para que sea impulso y motivación para ti para que te inspire a elevarte más sí entonces ahí te voy a mostrar no te encierres que aquí está tu cuestión no te encierras y miras todo por adentro pero tienes la posibilidad de crear si es la emperatriz es una energía que comienza a crear una nueva vida un nuevo embarazo un nuevo empresa un nuevo trabajo una nueva situación amorosa una situación de vida diferente pero eso va a depender de ti porque es como que lo tienes todo muy oculto si no los presas ni siquiera quizá para ti mismo voy a preguntar qué es lo que debes aprender no termine la palabra y la torre voló la torre que es lo que mi ser divino debe aprender que cuando las cosas suceden suceden por algo es una frase muy brillada pero real que los giros de vida son necesarios para tu evolución que más vale que los entiendas de esa manera como tipo lesiones que los equipos equipos de trabajo a veces no son los ideales pero también son verdugos que vienen a enseñarte a impulsarte a tomar otros caminos debes aprender a ser independiente en cualquier área de la vida y comenzar a a tratarte a ti mismo y a ti misma como una persona que toma decisiones en cuanto al amor y en cuanto a la vida vamos a esperar un consejo para ti porque es una lectura con muchos personajes tú sí sabrás de quién estoy hablando evita las distracciones te leo tu propósito vital y otras a ver si se ve ahí tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención por lo que es hora de que te responsabilice te responsabilice de tu horario y de tu entorno laboral apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nadie ni nada te distraiga de lo que es realmente importante ya sabes cuáles son estas distracciones y tienes el poder de evitarla de manera responsable esto es cuando yo les decía que ustedes son personas independientes en lo económico o en la o lo que sea pero que hay algo o alguien que está distrayendo su atención entonces te dice el consejo evita las distracciones ya se los había dicho y clara del oriente te lo vuelve a recalcar ahora sí nada más te